¿Se ubica en el peronismo federal? ¿Dónde? En el peronismo. ¿En el peronismo? Siempre. Siempre. Durante el menemismo, el dualismo, el kirchnerismo. ¿En el federal, el kirchnerismo? No, no, en el peronismo. Uno después, ante los escenarios electorales, se ubica, pero siempre partiendo de algunas cuestiones para mí centrales que tienen que ver, lo dije hace ya dos meses, lo reitero, la pelea la doy adentro del peronismo. ¿Adentro? Adentro porque, a ver, si realmente queremos desarrollar un sistema democrático fuerte, es una contradicción no apuntalada a los partidos políticos. O sea, nadie imagina al mal gobierno de Bush, la desaparición del Partido Republicano. Nadie imagina al mal gobierno del Partido Popular anterior a Zapatero, desaparecer o ahora Zapatero. Fíjese lo que pasó en Argentina. En 2001 se cae la Rúa, un tropiezo importante. Y no tardaron 48 horas, ya emigraban López Murphy, Carrió, Cobos, y una cantidad de gobernadores, intendentes, dirigentes de todo el país, casi diría que pusieron en peligro la existencia de un partido centenario. Ahora, los que no estamos de acuerdo con la forma de construcción política partidaria y construcción del poder del Estado, como en el caso mío, no necesariamente hay que ir por afuera. Y lo digo esto porque ya en el año 98, en el peronismo 97, 98, se dio una situación muy parecida a esta que fue el final casi del gobierno de Menem, la ida de muchos dirigentes a lo que después se constituyó el FEPASO, la alianza posterior. Y yo pensé que había sido, incluso voté muchas leyes en contra de las que mandaba el Ejecutivo. Tampoco debo decir, nunca me extorsionaron, nunca mostraban su enojo, pero en el bloque como corresponde. Pero yo voté en contra, nunca me fui. O sea, me quedé. Lo que voy a seguir haciendo ahora, los partidos trascienden a los hombres. O sea, usted le va a competir a Kirchner la interna. ¿Usted no opina como Solá o como otro dirigente? No, no, no. Aparte lo he hablado con ellos, lo digo porque lo he hablado con ellos. O sea, para mí es un error. ¿Y si Dualde decide ir por fuera? No, no, es un problema Dualde. Es un problema de Dualde. No, yo creo que es un error. Yo creo que pensar que el peronismo se puede dar, entre comillas, ese lujo de armar por afuera, a mí me parece un error. En otro día lo planteamos. Se puede dar la posibilidad, supongamos que Kirchner vaya de candidato a presidente, gane esa interna, de Narváez vaya a la interna del partido justicialista y gane a gobernador. Sí. ¿Se va a armar una fórmula Kirchner el presidente de Narváez gobernador? No es la democracia interna de los partidos. Uno tiene que respetar los resultados. Pero no es medio esquizofrénico para los votantes. Yo, en la vida política...